Hola chicos, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Minecraft PC y acabamos de jugar una partida así de prueba, ¿vale? Pero había uno que no venía de Facebook ni de Twitter ni nada, o sea, que no es monada del canal. Esta gente que me está siguiendo sí que son pequeñas monadas, ¿vale? Y nos la ha liado, pero a base de bien. O sea, éramos cuatro, ¿vale? Éramos cuatro, estábamos los tres en el spawn pensando que la otra persona no aparecería. Cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa. Total, que cuando hemos decidido tirar todos nuestros objetos y hacer una pelea de manzanas, ha aparecido, nos ha pillado pues con él, con Full Iron y nos ha matado. Así que bueno, vamos a ir a la buena, va. Le damos a la 23. Vamos a la 23, va. Vámonos a la 23. Vale, vámonos. He estado jugando una partida anterior... Uy, a esta arena ya he jugado ya antes. Espera, perdonadme que le bajo un pelín... No, da igual, da igual, lo bajo de aquí y ya está. He estado jugando antes, en la partida anterior, a lo que es a otro servidor, ¿vale? A uno del Olimpo, Olimpo Kram, me parece que se le llama. Pero ha dado problemas ya que parece ser que está en fase beta, ¿vale? Y ha dado muchísimos problemas, iba a decir problemas, la verdad. Así que bueno, he decidido pues venirme aquí. Pero ¿cómo vamos a jugar solo? ¿Solo nosotros? LOL Es fuerte, es un honor. Claro, es que estamos solo nosotros. Los demás aún no mueren. Bueno, venga, va. Bueno, venga, va. Estos gameplays, ¿vale? Los hago principalmente para jugar ese jefote. Lo hago para jugar con todos vosotros, ¿vale? Ya que, bueno, que... Quiero jugar con vosotros. Ahora, mira, ahora, ahora, ahora. Ahora empieza a llenarse esto. Quiero jugar con vosotros, pero en algunas ocasiones pues... Es un tanto difícil, la verdad. Es un tanto difícil encontrar un juego, ¿vale? El perfecto juego que, bueno, que puede tener casi todo el mundo es Minecraft, ¿vale? No todo el mundo, pero bueno. Entonces pues, aquí estamos, ¿vale? En Minecraft, así que... ¿Y ese? Ya estamos con los hackers estos de las narices. A mí la de arriba. Y el de en medio... ¡Ay! Me ha quitado la chulita. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Vámonos pa' la barra! A ver. ¡Vámonos! No sé si hay... ¡Wow! ¡Sí, señor! Vale, estoy cogiendo todo lo de los dos cofres. Nadie se ha dado cuenta que estaban aquí. Vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos. Ahora te daré cositas. Han estado unas cuantas personas, la verdad, que acompañándome este ratito. Y ha sido una auténtica pasada. Tenemos aquí a... A Luke. Luke Bombay. Que no recuerdo si es un chico o una chica. Ya que una persona me ha dicho que... Me dice... Tengo skin de chica, pero soy un hombre. Era para engañar a un amigo o lo que sea. Digo, bueno, venga, va. Ha hecho mucha gracia leer eso. Así que ahora mismo no sé yo con quién estoy ahora mismo y en quién puedo confiar. Realmente confiar, confiar lo que es confianza... Hay que tener cuidado con quién se confía, ¿vale? Porque te la puedes jugar en cuestión de nada y menos, ¿vale? A ver. Vale, vamos a darle aquí cositas. A ver. A ver. Armémonos. Vale. Para ti. Para tú. ¡Uy! Me ha dado una pechera. Qué mona. Creo que es una... Creo que es una muchacha, no lo sé. Vale, tiene escenas. Vale. Vale. Por todo esto hace falta un pantalón que no tengo. Vale. Pues ya está. Vámonos. Vale. Me hace falta la mesa de crafteo. Mesa de crafteo ya que puedo hacerme una... Una espada de iron, ¿vale? Así que vamos a ver. De verdad, espero que apreciéis y que... Y que, bueno, que podáis... Vale. Ahora estoy yo a total ventaja ya que estoy en mi hábitat natural. ¿Vale? Los monos, como bien sabréis, pues somos mucho de... De trepar a árboles y tal, ¿vale? ¿Veis? Ella también tiene descendientes monos. Y es por eso que, bueno, que tiene esta cierta habilidad. ¿Vale? A ver, vamos a darle comidita. ¿Dónde estás? ¡Ey! Tú. Te hagas daño. Vamos a darle comidita. Vamos a darle todo el pescado. Vale, va. Sigamos. Vamos. A... A comer sandías. Es que es complicado cuando hay seis. Seis personas jugando. Seis, a ver. Vale. De Lackminton y Sally. También son monadas, ¿vale? Que nos han estado acompañando desde el principio. Así que, bueno. ¡Uy! Sally, 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 Sally. Muy bien. Ok. ¡Eh! ¡Eh! Vale. Me hace falta la mesa de crafteo. Una mesa de crafteo. ¡Ah! Vale, va. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos, vámonos. Sí. A él también le hace falta una mesa de crafteo. Vale. Otro cofre aquí. Vale. Sandías. Como tengo sandías para dar y regalar. Vale. Tengo... Vale, vale, vale. Es... Es complicado. ¡Eh! Pantarones sí que lo tengo. Ah, no. Sí que tengo. ¡Eh! ¿Y eso? ¿Habéis visto? Parecía... Parecía Son Goku, tú. Madre mía, ¿cómo ha corrido? Vamos. Aquí con Sally. Ya que se ha ido... De aquí. Y no me gusta un pelo. No me gusta un pelo. ¿Por qué te me vas? ¿Por qué te me vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale. Está aquí, está aquí. Espero que no nos traicione. Antes me estaban diciendo... ¡Sporty Team! A ver, yo otro Team podría hacer Team con todos. Pero... Uno no aprende con... Con quien puede confiar hasta que no... Pasa algo, ¿vale? Así que... Por el momento... Tengamos precaución... Y no confiemos en nadie. Este es el primer consejo que os doy. Vale. Me ha parecido haber a uno por aquí. Pero antes... Creo... Que me ha parecido haber uno. Yo diría que sí. Sí, ¿ves? Sí, sí. Está diciendo abajo. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo. Madre mía, tú. ¿Dónde estás? ¡Ah! Ahí, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Vale, eh... Vale. Sobollazo me he pegado. Ahí, ahí, ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Está aquí todavía o no? ¡Ah! ¡Ha muerto! ¿Quién la ha matado? ¡Ah! ¡Qué bueno! No me he fijado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Vale. ¡Eh! ¡Paz, paz! ¡Paz entre todos! ¡Paz! ¡Tengamos paces! Me hiciste comer la manzana. Vale. Y nos falta aquí nuestro amigo Sally. ¿Qué me ha dado? ¡Oh! ¡Qué bueno! Unas botitas. Una espada de piedra. Y listos. Vamos al spawn. Tenemos que ir al spawn. Ya que creo que ahí había mesa de crafteo. Así que vamos. Es importante ir todos juntos. Esto pasa igual que en el LOL. Eh... Hay que... Dependiendo en qué momentos es importante ir todos juntos. Eh... Espérate. ¿Este sale? ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Amigos! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para! ¡No! ¡Hala! 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 ¡Han muerto todos! ¿Qué? ¡Lol! ¡Lol! Solo quería pararlos. Solo quería pararlos. ¡Madre mía! ¿Habéis visto esto? O sea, le quiero dar un toquecito para que pararan. Vale, vámonos, vámonos. Matapro. Vale, vale, vale. Solo queda matapro. ¡Uy, uy! El ratón, el ratón. Que extraño más extraño me ha hecho. A ver, ¿dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Vale, vale. Vale, te faltan pantalones. Toma pantalones. Pantalones y un casco. A lo mejor no se quiere despeinar la chavala, pero... Coge, coge el casco. ¡Ah! ¡Mesa y crazeo! ¡Mesa y crazeo! Vale. Un palito aquí. No, le eché. Dos palitos. O tres, venga, vale. Vamos a poner tres. Y dos espadas, mira. ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡La, la, 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 la! ¡Ara! ¡La, la, 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 la! ¡A tope! ¡Vamos a tope ahora mismo, eh! ¡Ja, ja! ¡Oy! ¡Botitas! ¡Otoma! ¡La de Maya para ti! Vale, va, vámonos. ¿Estamos solos? ¿Estamos solos? ¿What the fuck? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale, pues... ¡Eh! ¡Qué pena! Vale, eh... Vale, pelea. Vale. ¡Necesito comer! ¡Espera que como! ¡Come, come! ¿Qué va con la caña de pescar? A ver, vamos a ver. Vale, yo tengo la manzana de oro. Estaría... Vale. ¡Ey! La caña de pescar, tú. Vale. ¿Ya? 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 Lo siento, lo siento. Es con... Con todo el amor del mundo, ¿eh? Bueno. Bueno. Como somos todos amigos aquí... Aquí nos quedamos, ¿vale? Somos todos amigotes y aquí no hay rencores ni nada por el estilo, ¿eh? Que quede muy claro. Espérate. Ahí estamos. Muy buena. Vale, pues vamos a jugar una más. ¿Vale? Vamos a jugar una más rápida, rápida. Rápida, rápida. Seguirme. Vamos, vámonos, vámonos. Let's go, let's go. Sporting ya viene por anuncio en Face. Sí, anuncio. ¿Veis? Eh... Como os estoy diciendo, pues lo publico por Facebook y por Twitter, ¿vale? Así que no... Que vamos, que no es una cosa que yo me invente, que me meta aquí y sin... ¿Vale? Deja de pasar enfrente... Vale. Vale. ¿Están aquí? Bien, vale, guay. Arena 11, va. Arena 11, correr. Espera, le voy a ir a poner y grabando. Arena 11. Vámonos. ¡Hala, qué bonito! Estos son como banderas, ¿no? Si ponen como una bandera. Oye, ahí estamos, vale. Las botitas y la espada. Muchos de vosotros me pedís Minecraft y tal. Yo si fuera por mí lo estaría jugando todos los días, ¿vale? Todos los días. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que en cuanto juegas muchísimo en juego, lo acabas aborreciendo, ¿vale? Lo acabas aborreciendo y no es... Y creedme que no es lo mejor ni para mí ni para el canal. Pero que en cuanto aborreces un juego, malo. Malo, la verdad. Porque cuando aborreces un juego y lo subes, se nota muchísimo cuando alguien juega por... Sin ganas ninguna, ¿vale? Oye, ¿dónde está toda la gente? ¿Está en el otro lado? ¿Te quedan los efectos de la manzana? ¿Te quedan? ¿Sí? ¿Cómo que la 22? ¿Dije la 22? ¿Seguro? No me digas que dije la 22. No me digas que dije la 22. Hola. ¡Qué despiste! ¡Qué despiste! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Menos mal! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No! ¡Ay, qué... ¡Ay, qué rabia! ¡Vamos a votar! ¡Vamos a votar, va! ¡Qué rabia! Bueno, va. Yo ya he votado. Yo ya he votado. Vuelvo a disculparme de nuevo, ¿eh? Vale. Kevin Culliao. Hay cofres. Vale, vamos a ir por aquí atrás. Muchos camperos. Esto está... Vale, vale. 30 segundos. 30 segundos. Ahora va a empezar la gente a unirse. Ahí están, ahí están, ahí están. Ahí empieza la gente a unirse a la arena. Vale, vale, vale. Vale, Luke Bombay. Me he dado cuenta que puedo... Que puedo confiar en ella. Pongo... Comillas porque no sé yo si... Si es una chica o no. Vamos, 2, 1... ¡Ah! ¡Empieza! ¡Empieza los juegos del hambre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 caballito! ¡Corre por la carretera! ¿Qué, cofres? ¡Oh, cofre! Vale, cojamos comidita. Ah, no sé si me sigue alguien. No. No me sigue nadie. Por el momento podemos estar tranquilos. Vale, vale, vale. Equipémonos. Vale, ahí viene... Nuestro compatriota, nuestro amigo. Así que... Podemos confiar por el momento, ¿vale? O sea, podemos estar tranquilitos. Vale. Aquí tenéis esto y esto. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¡Suelta a nuestra amiga! ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! A ver, ¿con qué nos podemos armar? ¡Oh, madre mía, lo que tengo aquí! Vale, pues vamos a empezar a soltar cosas. Vamos a empezar a soltar cosas. ¡Ay, me están dando! ¡Ay, qué monos que son! Dios mío, es que no se pueden pedir mejores personas, ¿eh? De verdad. Vale, vamos. A ver, ¿qué más les puedo dar? Vale, esto de cuero no creo yo que les interese mucha cosa. Vale. Toma, 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 toma. Armas de tu bien. Armaros bien vosotros. Entonces ya después ya hablaremos. Vale, ¿tengo un arco? Tengo un arco, sí señor. Vale, va. Sigamos. ¡Let's go! ¡Let's go! Vale, estamos, la verdad, que bastante bien. Vale, vamos a quitarlos esto y nos ponemos esto. Espada de hierro, además, que es la que acabamos de... De conseguir, gracias a este que acabamos de matar. Recordad que siempre matamos, pero con todo el cariño del mundo entero, ¿eh? O sea, que aquí no matamos aquí con... Con maldad ninguna ni nada, ¿vale? Los cactus, cuidado con los cactus que pinchan. Y cuando algo pincha, te hace daño. Como bien lógico viene a ser. Vale. Aquí seguro que habrá algún cofre por aquí escondido. Aquí, ¿veis? Flechas. Las flechas son bien recebidas. Y aquí otro cofre. Oye, pared. Aquí no hay nada. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Vámonos, vámonos, vámonos. Como bien os decía, me gusta mucho jugar con todos vosotros, ¿vale? Pero yo jugaría muchísimo más, creerme de verdad, jugaría muchísimo más a Minecraft en este caso, ¿vale? Que es de la manera que, bueno, que puedo coincidir más con todos vosotros en cuanto a jugar un juego. Pero no quiero aborrecer Minecraft, ya que es un juego que... Aquí, 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 aquí. Ven, Kevin. Ven, Kevin. Vas a morir, Kevin. Vas a morir, Kevin. Lo sé. Tú lo sabes. Todos lo sabemos. Vale. Vale, vale, vale. Bien. A ver. No. ¿Qué tengo por aquí? ¿Qué tengo por aquí? Nada, oye, tengo un montón, un montón de flechas. ¡Eh, eh, eh! Están, están atacando, están atacando, están atacando a mi gente. Madre, que te parió. ¡No! ¡No! Siempre hay que ir juntos. Vale, y queda Sally. Vale, estamos... Estamos los tres, pues... Los tres que venimos del mismo... Del mismo sitio, vaya. A ver, Sally. Sally. Lucha de monadas. A ver dónde está Sally. ¿Dónde está Sally? ¿Dónde estará? Vale, tengo... Se ríen. A ver dónde está. A ver si nos responde Sally. Solo nosotros tres. ¿Qué me dices? ¡Oh! O sea, iremos nosotros... A por ti. ¡Muajajaja! Vale, a ver si contesta. Si no contesta, pues bueno, tendremos que ir a... A por Sally. Y se ríe. A ver... A ver... El Hamilton... Oye, porque eso lo... No entiendo muy bien todavía... Lo que es... Es que no puedo apuntar... Bueno, da igual. ¿No? Vamos a por ti. Vamos a por él, va. Ya que no da señales de vida... Vamos a buscarlo. No sé... A lo mejor nos la quiere jugar... Y... Y termina con nosotros, ¿vale? Así que... Que bueno. Haremos... Eh... Tengo yo por aquí... Eso es lo que yo buscaba. Digo algo que tenía yo por aquí unas perlas. Me has asustado. Aquí, 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 aquí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Ahí lo veis. Lo veis, yo lo veo. Él no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Ahí va a decir, digo, que lleva una pichera de... ¿De diamante? ¡Ah! ¡Un cristal! Lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho haber contestado al momento. Vale, vale, vale. Quieto, quieto. Ven. Vente por aquí. ¡Corre, corre, caballito! Genial. No voy a tener compasión. Vale. Lucha... Lucha de monitos. Que diga monadas. Venga, a ver, a ver si viene. Vale, vamos a... ¿Dónde estás? De Lackminton. Tiene nombre... Oye, ¿qué haces? Venga, ven. Lackminton. Cucu. Cucu. Vale. Vale, vale, estaba ahí toqueteando. No me gusta un pelo porque parece ser... A ver, a ver, a ver. Si tuvimos correctamente el teclado, correctamente el ratón, iniciemos nuestra batalla. Vale, vamos a colocarlos aquí. Aquí. Vale. Lucha de honor. Lucha de honor. Lucha de monadas. Uno. ¡Ah! Vámonos. ¡Ay! Como me bate con una espada de madera, yo me muero. Es por ti. ¡Ah! Baby. A ver, estaba en clara ventaja en cuanto a lo que es al arma, ¿vale? Que tenía una espada de iron. Pero bueno. Estos son los juegos del hambre, ¿no? El que no sepa lo que es, pues bueno, le invito a que se vea la película, a que diga... Que se metan en estos servidores, ¿vale? Vale, chicos, espero que os haya gustado. 23 minutos de gameplay. Recordad que esto... Minecraft me gusta, ¿vale? No os voy a engañar. Minecraft me gusta. Pero, ¿qué pasa? No quiero traer siempre Minecraft. No quiero traer siempre Minecraft porque al final, de alguna manera, me voy a aburrir, ¿vale? Me voy a aburrir y cuando una persona se aburre de algo, se aburre pero bien, bien, bien. Y en mi caso, pues no sería lo adecuado, ¿no? ¿Vale? No sería lo correcto porque subir un juego que me aburre, pues no sería el mismo... A ver, a pesar ni lo subiría, ¿no? Pero que no sería lo mismo. Que ya está. Que no nos enrollemos más. Espero que os haya gustado, un abrazo enorme, besos de repartir y antes de todo, agradecer a estas pequeñas monadas que están por aquí. Gracias a todos los que están por aquí. A los que no han podido estar en el gameplay, a Steve que está aquí delante, Freaky Bride. De verdad, muchísimas gracias, ¿vale? Un abrazo enorme y hasta luego. Chao. Adiós. Adiós.